Tristísima porque una chica de 21 años con todo un futuro por delante y que se venga a encontrar la muerte de esta manera, es terrible. Porque la situación fue así, ayer se cortó la luz a las 3 y media de la tarde. Me llama la operadora de la tarde que se había cortado la luz. Bueno, a las 11 llamo por teléfono para ver si había vuelto la luz porque justo a las 11 hay cambio de personal. Y me manifiestan que no, que no tiene, que no había vuelto la luz. Bueno, decíle a la otra chica que te ayude a cargar nasta, a cortarlo el generador y póngale nasta. No, se fue. Entonces no toques nada, porque es una chica menudita. No toques nada que yo lo voy a, como se dice, si se llega a quedar sin nasta voy a una escapada y perderemos de trabajar media hora, pero le pongo nasta porque a veces le pones nasta y se prende fuego todo, y te prende fuego vos. Así que hicimos así, quedó que me llamaba cualquier cosa y yo me acosté a dormir. Cuando a las 5 menos 5 me llamó un compañero que la radio no tiraba viaje. Entonces, al no tirar los viajes, digo, algo pasa. Llamo por teléfono a un teléfono que tenemos un celular nuestro, porque si se corta la luz los computadores y eso no anda nada, los teléfonos tampoco. Y no me contestaba, no me contestaba. Así que, bueno, llegué acá a Montevideo y, ¿cómo es? Cuando llego a Montevideo veo que había luz. Prendo la luz del pasillo y me voy para la central y estaba todo apagado. Agarro con el encendedor y con el celular y fui mirando. No la veía, no la veía, digo, por ahí está caída acá en el suelo y me voy para el lado del baño, acá está en el baño. Y estaba tiradita así, pobre. Como que le había salido sangre en la nariz o algo. Estaba caída. Le tocó el pulso y estaba helada. O sea, no tenía pulso, nada. Y ahí empezó todo el drama, la verdad. ¿Sospechan que ha sido el generador? Pero por el afín. Si estaba adentro, estaba. Y el generador no estaba adentro. Porque es un generador que es pesado, pero tiene manija como si fuera una carretilla, ¿viste? Se puede arrastrar. Claro. Y lo han puesto, para mí lo han puesto adentro para que no se estropee. ¿Por qué? Dicen que no tenía fuerza ella para entrarlo. Pero si no lo entra, no se muere primero, porque al aire libre no hace nada. Y si lo entró la otra, la otra empleada, se hubiera muerto la otra empleada. No, si lo sacan afuera, no. ¿Era una joven que hacía mucho, que trabajaba con la empresa? No, cuatro o cinco meses, haría. Recién estaba porque Garfield. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!